¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Los saludamos esperando por una tarde inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado. Aparentemente será una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para poder observar un partido de fútbol con todos los condimentos. Por eso, amigos, no se vayan. Ya comienza la fiesta del fútbol. Es imposible describir lo que se siente estar aquí en La Pomonera. Un verdadero espectáculo del fútbol mundial. ¡No! 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 ¡ Suena el silbato Ya vivimos Sentimos Disfrutamos Están jugando el partido Boca Juniors Frente a River Plate Estos dos equipos Son los clubes más grandes de la Argentina El primer superclásico Se jugó hace casi 100 años Y fue victoria para River Por 2 a 1 No puede hacer pie Y si se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro Se la saca de encima Moreira Moreira Es Coco Intenta un pase al vacío Es Coco La mandan hacia adentro ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo! Saca el balón Y aleja el peligro Gana arriba Cabezazo Le faltó precisión con la cabeza Fernández Allí está Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro En el evento Cardona Abre la defensa Con un pase entre líneas La juega profunda ¡Qué calidad! Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Gran pase a través de la defensa Se mete en el área Puede estar el gol Gran corte Justo a tiempo Prato El equipo está bien abierto Tratando de lastimar por afuera Sí En especial los delanteros Es que la defensa está bien cerrada Exacto Y ensanchando la línea de ataque Lo obliga a separarse A cubrir más terreno Ahí es donde Ahí está el cabezazo Donza El cuadro del arquero Martínez Lo mató de manera Estupe De la generación De la recuperación De la recuperación Tevez Abre muy bien la defensa Con este pase Benedetto Recibe con peligro Pinola La tira lejos de su campo Pinola Quiso jugársela solo Pero lo cortaron justo La juguera profunda Es un pase que rompe la defensa Gol Reviente La saca del área La mete Cabecea Puede ser Erraron Otro cabezazo Erraron Pero crearon varias oportunidades Por afuera Y eso es una buena señal Fernández La saca fuerte allá arriba Intenta un pase al vacío Boca Juniors Sigue sin rematar al arco Mayada Abre muy bien la defensa Con este pase River Play Recupera la pelota Y busca adelantarse Se anticipa Y la deja del área Estamos en la media hora De juego Abre el juego Y lateraliza el ataque Abre la defensa Con un pase entre línea Ahí va Puede tirar Gol 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 Rivel Consiguen abrir el partido Con un gol Extraordinario Está brindando un gran espectáculo Con esos toques Es el fútbol En su estado puro A disfrutarlo Gol 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 River Play dio el primer golpe Y puede ser desequilibrante Anotaron el primer gol del partido Pero eso no va a hacer que los rivales se entreguen Ahora van a tener que jugar al máximo de sus posibilidades La juega profunda Prato que se adelanta Es un pase que rompe la defensa ¡Prato! Bien el arquero, es fenomenal Prato, son todo bien Nada que reprochar Todo el mérito del arquero Aleja el peligro por ahora ¡Qué buena pelota le pusieron! Va al envío al área ¡Qué bien quitaron la pelota! ¡Vuelve a jugar hacia adentro! Cardona Benedetto Ojo que la defensa está mal parada Gran pase a través de la defensa Intenta un pase al vacío Está habilitado En línea marca, fuera de juego Le ganaron las ansias y picó antes de tiempo Siempre hay que mirar de reojo la posición del último hombre El arquero lo manda lejos Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Prato Es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa Se la pasa al arquero Lolo Allí está Prato Cuando mire el reloj y marca Que se ha terminado La primera mitad Final de los primeros 45 minutos Vivimos Sentimos Disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol No jugaron un mal partido No es que el rival los haya pasado por arriba De hecho la diferencia es mínima De un solo gol Además este equipo tiene mucho margen de mejora Amigos del fútbol Seguimos con la parte complementaria Les quedan 45 minutos para revertir la situación Tendrán que tomar riesgos Y por momentos tendrán que ir Con más corazón que fútbol Pero la diferencia es mínima Lo ideal sería empatarlo durante los primeros minutos Fernández Pinola Balón largo por arriba ¿Aguantará? Sirve y atento para despejar Cuidado que puede terminar el gol Muertefe que estuvo rápido y atento Moreira La tira lejos de su campo Se adelanta Tiro busca Pía larga Tevez Revienta la pelota bien lejos Esto será saque lateral Es un pase que rompe la defensa Es un pase que rompe la defensa Gran centro Rechaza el balón para salir de la U Están bien lejos de su campo Está bien lejos de su campo Ahí está el arquero Ahí está el arquero Aleja el peligro por ahora Aleja el peligro por ahora Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Saca el arquero con los puños Veteó el disparo Se fue muy arriba del arco Es muy difícil vencer un arquero Que está bien colocado Y con defensores atentos Para cubrir la pelota Se tuvo confianza Y sacó un fiarazo Aunque salió desviado La juega profunda Que bien se escapó Zárate La resina abierta Ahí va Abre el juego Se va a la derecha Terrible balón Rechaza el balón Para salir de la U Se la saca de encima Abre la defensa Con un pase entre líneas ¡Pronto! Excelente pase Y el disparo fue bueno Qué peligrosos pueden resultar Estos pases largos En profundidad Pero sin una buena resolución No sirven para nada Abre muy bien la defensa Con este pase Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir A esta altura Hay que tratar de meter la pelota En el área Como sea No Es el único camino Más Es Coco Viene con pelota dominada Y la pica Le da de ahí Gol, 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 gol ¡Sí, gol! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Y de esta manera Marca la diferencia Ya de dos goles Usted se los gambeteaba todo ¿Quién mejor que preguntarle a usted Querido Diego La Torre ¿Le gustó, no? Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación Para controlar y definir Estiraron la diferencia A dos goles Con el uno a cero Era un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja Más Y levanta la pelota Rechaza la pelota Bien defendido Tevez Abre al sector izquierdo Buen pase Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Escoco Pasa el arco el hueco Escoco Buen pillo para él Le va a pegar Grand chance Se tuvieron de lograr El 3 a 0 Lo intentó Pero se perdió la posibilidad De asegurar el resultado Gran pase a través de la defensa La juega profunda Fernández Un poco profundo delantero Pero le cortaron el pase Faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Sarte Señoras y señores Con ustedes Benedetto Mallada La tira lejos de su campo Abre la defensa Con un pase entre líneas Martínez Allí la recibe Mallada Fernández Es un pase que rompe la defensa Intenta un pase vacío Qué buena pelota Qué bien está jugando Gran oportunidad Otro gol Gol Una más Iván Y esto es una fiesta de goles Partido recontra Le quedó Distancia de 3 goles En el marcador Está realizando un gran juego de equipo Aquí vemos algo esencial Y a la vez olvidado en el fútbol El pase corto Y sencillo Como herramienta de ataque Hacer 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 together Distanadd Min out Hacer 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 Pase Hacer Hacer Pase Hacer Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3 a 0 Recibe el pase en el área Es un pase que rompe la defensa Pelotazo por abajo Vinola despeja ese balón que quemaba Fernández Intersembla junto a ese balón Y corta un buen avance del equipo rival 5-4-3-2-1 Señora, señores, el árbitro marca el final del partido El reloj marca que se ha terminado esta historia Impactante goleada, lluvia de goles La tenencia de la pelota se la dieron a su rival Y esto lo aprovecharon con contundencia en el marcador Una goleada para la historia ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Es un golpe al orgullo Eso es lo que más duele al perder estos partidos No perdieron por falta de actitud Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido Pero el rival fue superior Manejó mejor la pelota Y aprovechó las situaciones que tuvo Muy bien, mi querido Diego Esto ha sido todo por hoy Un placer, como siempre, acompañarte Tengan ustedes muy buenas tardes Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!